Hola a todos, ¿qué tal estáis? Hoy os voy a compartir otros de esos colorcitos dentro de mis esmaltes de uñas de másglow, másglow llega desde Colombia a España desde hace unos añitos y tiene una variedad de colores fabulosa para nuestras uñas y bueno que os cuento hoy os traigo los colores rojos, mis colores rojos, 3, 3, 6, 7, 8, 8 colores rojos, además másglow, os voy a enseñar poquito a poquito tienen la particularidad de que a cada color le ponen nombres distintos nombres entonces lo vamos eligiendo así aquí tenemos algunos de ellos y vamos a verlos y os voy enseñando un poquito todos ellos y luego me decís cuál os ha parecido mejor que os gusta bueno vamos a empezar por ejemplo con este este se llama necia necia es un color que fue color pantón hace no me acuerdo en qué año y lo he metido también en el punto en el vídeo de los rosas porque es que me da la impresión que tiene un punto entre medias o lo enseño aquí que le quite la pegatina y lo veis verdad es que tiene un toque entre rojo tierra rosa tierra no se me cuesta un poquito encajarlo pero me encanta me encanta los rojos os lo digo son de los colores que más femeninos me parecen me parece fabuloso ese color rojo que es que te pones unas uñas largas para los de los verdes pero es que que no me digáis que no quedan bien y súper femenino este es un color que está descontinuado lo veis lo compré en una de las ferias del salón look pero es que digo oye si ya no lo van a hacer más y está tan bonito también es un rojo que tiene una parte como te rosa se llama extrovertida pero puesto es rojo veis que también tienen como una parte de metalizada es fantástico la verdad que si colores sobre todo metalizados que han descontinuado pero que menos mal que los he comprado porque me encantan la pena cuando se me caben este rojo que rojo este se llama fiesta fijaros y no sé qué deciros es que es fantástico fiesta este se llama peligrosa también tiene un toque como metalizado veis así el color fabuloso además os digo más lo me encanta hay algunos que de por sí son traslúcidos y luego tienes los que no son traslúcidos que además cubren la uña de una manera fabulosa o sea que prácticamente con una sola capa tienes la uña pintada de una forma fantástica este me encanta se llama sangre de toro y según lo veis ahí probablemente diréis si parece negro sí pero puesto en uñas es como un rojo sangre pero sangre sangre que haríais una película con él porque de verdad es fantástico pero un rojo sangre eso sí este tipo de colores lo utilizas de fondo para luego hacer una decoración en blancos o incluso en rojos más claros y queda fabulosa ese tipo de rojo con un dorado un plateado es un guau vamos con profesional fijaros qué bonito tenemos linda y vemos la diferencia vale que diréis es que pues nosotras y que notamos eso ves este rojo que es un pelín más clarito de linda y este de profesional que tiene es un poco un más intenso y el último es mágica que como yo diría es un rojo cereza porque es rojo lo notamos como rojo pero se ve que tiene un toquecito de fucsia que le da ese tono cereza tan tan bonito de mágica es me encanta es que qué voy a decir voy a decir me encanta me encanta pero es que me encantan todos es que no lo puedo evitar verdad es muy muy bonito bueno amigos pues amigas ya os he mostrado estos color citos de más lo en tonos rojos ya me diréis que os parece y hoy en diciembre también cuál es vuestro color favorito en sí rojos azules morados con qué color disfrutáis más cuando os pintáis las uñas que las disfrutáis más que nunca así que me encantaría saberlo compartimos así esas cositas y bueno prontito más colores porque porque tampoco os voy a enseñar toda mi colección cita de colores espero que os haya gustado este vídeo un besito hasta pronto